Los centros educativos ya se encuentran en etapas de matrícula para el próximo año. Este 4 de diciembre, por ejemplo, arranca el periodo en la Escuela Pedro Pérez Celedón. Uno de los aspectos que llama la atención en este centro educativo de San Isidro del General es que hubo un aumento considerable para el ingreso a sexto grado. Y sí, realmente la matrícula para el año 2018 ha aumentado. Eso parece mentira, pero creíamos que con el bajo de edades de materno y de kinder, pues iba a haber más. Y no, los grupos se mantienen, por ejemplo, en esos niveles. El grupo que aumentó más un 22% para el año 2018 es sexto y los demás aumentaron un 6%. Estamos hablando de segundo, tercero, cuarto y quinto. Y solamente sexto se me elevó con un 22%. Pero, ¿cuál sería la razón para un aumento de más del 20% en el ingreso al último grado de la educación escolar? Imagino que, bueno, primero por la confianza de los padres de familia y segundo por la preparación, digamos, ya son adolescentes que tienen que ir con una preparación, digamos, como más intelectual. Les gusta, me imagino, la calidez humana que hay en la institución y también la belleza, porque realmente la institución siempre pasa bien arregladita y muy aseada, todas las cositas en su lugar. Yo me imagino que los padres de familia es una atracción para ellos. En esta institución destacan que los padres de familia tienen preferencia por el trabajo que se realiza en la escuela. Gracias a Dios este centro educativo tiene un privilegio por la excelencia. Como dice nuestra misión, es una institución formadora en el desarrollo integral de los estudiantes en armonía con la tecnología y el ambiente. Y es precisamente los servicios que tenemos, tanto en tecnología como en otros apoyos, que los padres de familia confían en nosotros. Otro punto interesante también es la seguridad que se le ofrece a los estudiantes en el centro educativo. En cuanto a la promoción de este año, los números fueron muy positivos. Ah, muy 100%, sí, gracias a Dios, en todos los niveles, ¿verdad? Y ahora, precisamente apenas estamos terminando el curso lectivo, no tengo el recuento de los aplazados, pero generalmente es mínimo el aplazamiento y reprobados hasta la fecha no tengo ninguno. La escuela Pedro Pérez, junto con la 12 de marzo de 1948, son los dos de mayor población estudiantil en San Isidro del General.